Vale ¿Puedes ver si se pone en marcha o tal? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Si el auto estaba dentro de la viola Tiene que irlo a hacia Ahí vas A que ahora es preparar al lado de mí a la moto y lo nephew de la moto a pie ¡aa aterra! ¿esi? ¿'a apologize Ya ya Bueno, va Díos parados aquí, Pastor Tranquil Así, ¿por qué? Marias, unfinished no me ve... no me ve... mientras preparaba la máquina de rodero no, yo estaba fuera no hai la mano no... me voy a subir no mas parás por que dos marchas no no, me lo que no hay que seguir No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video. La Cámara de Cámara La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer una foto Ojo, ojo Voy a poner toda la foto con la que se ha de poner en la foto Ojo, Ojo, Comunitat a Madrid Aquí lo pone A ver la foto No tienes el caballet posat, eh? No, no, ya, ya Aquests son los teus, eh? Ya, si ¡No, ya, ya! Ojo, ¿мы har riesgo? Abajo Gracias por ver el video.